Este microprograma, el sobrino que llega apuradísimo porque se le va el tren de Sálvese Quien Pueda, llega hoy miércoles, mitad de semana, así se puede muchachos, miércoles 18 de septiembre de 1970, un minuto de silencio por Jimmy, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad Premium y Patreons de Sálvese Quien Pueda, recuerda que puedes hacerte Premium como seguidor, fan o patrocinador de nuestro canal de YouTube, es muy fácil, en la descripción del programa te dejamos el tutorial completito y no se olviden, sigan yapeando y planeando. Y dejando todititito su cariño internacional en Paypal porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa, no sean pingüinos muchachos, apoyen, ya lanza pelado y apura que falta poco. Arrancamos el miércoles con fuerza, Dina Boluarte recibió un no rotundo por parte del Congreso, la razón, su solicitud de permiso para viajar a los Estados Unidos entre el 21 y el 26 de septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas fue rechazada. Con 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones, Boluarte se quedó con las maletas hechas y el ticket de avión sin usar. ¿Qué pasó amiguita? ¿Te quedaste sin millas? ¿Y para qué quería viajar la tía Veneno? Bueno, pues resulta que ella buscaba participar en la semana de alto nivel del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que tenía previstas reuniones bilaterales con jefes de Estado de países como Estonia, Finlandia, Ucrania y Paraguay, vitales para el desarrollo de nuestro país, por supuesto. Según el Ejecutivo, su presencia sería crucial, como los rones para fortalecer la imagen del Perú como un actor clave en temas de seguridad internacional, lucha contra la pobreza y promoción de inclusión social, pero claro, eso no fue suficiente para convencer al Congreso. Los parlamentarios con Podemos Perú, Perú Libre y algunos congresistas no agrupados a la cabeza, dijeron que en un país en crisis con incendios arrasando la Amazonía y otras regiones, Boluarte debería estar enfocada en apagar fuegos, literal y figurativamente, dentro del país, en lugar de estar haciendo diplomacia internacional. Flor Pablo, congresista no agrupada, lo dijo claro, el Perú no necesita a la presidenta en Nueva York, la necesitamos aquí, bueno, congresista, tampoco es que Dina sea tan necesaria en el país. Casi siempre parece más bien un estorbo y como decía mi abuelita, mucho ayuda el que poco estorba, pero bueno, esta vez sus jefes no le dieron permiso a la colaboradora para salir del país. Bueno, míralo por el lado bueno, al menos no vas a gastar megas viendo la novela en el celular y en el extranjero todavía, aunque no todo está perdido para Boluarte ya que el congresista Alex Paredes, presidente de la Comisión de Ética, presentó una reconsideración para que el permiso del viaje vuelva a ser votado en el pleno ayallero, pero tenemos que seguir hablando de la señora Dina porque ayer en una actividad en Los Olivos, la quiso pegar de barrio para responder a sus detractores y no le fue muy bien que digamos. Ella lanzó un mensaje a sus críticos a quienes pidió poco floro y más acción, señores, si les decías causas en lugar de señores te creíamos tía. Ella sobre todo arremetió contra quienes la critican a través de redes sociales o con discursos vacíos, asegurando que el gobierno esté enfocado en acciones concretas para mejorar el país. Ahora tienes cinco segundos para reírte. Y ya sabes que luego del gusto viene el disgusto, así que ahora escucha lo que dijo la tía Veneno y devuelve el jugo de alfalfa y el pan con torreja a la madre tierra. Porque fácil, fácil es criticar y hablar con mentiras, escribir por las redes y siempre quejarse. Los peruanos y peruanas en costa, sierra y selva saben que nosotros estamos trabajando por ellos, estamos cerca de ellos. A quienes quieren dividirnos, a ellos les decimos que sus mentiras ya no calan en la población. Porque son los hechos, nuestros hechos los que hablan. Nosotros respondemos con acciones concretas, con cariño y con responsabilidad hacia nuestra población. A los que mienten les digo, poco floro y más acción, señores. Trabajemos unidos por el Perú y hagamos patria. Bueno, desde aquí solo podemos decir y ya cállese señora y póngase a trabajar. Pasemos al siguiente tema, Gualdemar Serrón. Este señor, hermano del prófugo Vladimir Serrón, sigue haciendo tonterías. Ahora ha presentado un proyecto de ley que podría dar un golpe serio al sistema de justicia en el país. De qué se trata, Gualdemar quiere que los congresistas puedan pedir información sobre procesos judiciales en cualquier instancia, desde la Corte Suprema hasta investigaciones reservadas del Ministerio Público y la Policía Nacional en resumen. Los congresistas podrían meter las narices en cualquier investigación sin importar lo delicada que sea. Pero no se queda ahí. De acuerdo a un informe de la periodista Talía Cárdenas de El Comercio, Serrón también propone modificar el artículo 154 de la Constitución para que los jueces y fiscales sean evaluados cada año y medio en lugar de los tres años y medio actuales y que su ratificación se realice cada tres años en lugar de cada siete. Es decir, mayor control sobre el Poder Judicial, claro, según él, es para fortalecer el sistema de justicia. Así como no, tu hermano está corrido de la justicia, oye. Pero además no olvidemos que tanto Gualdemar como su hermano Vladimir están investigados por presunta organización criminal. Así que con esta reforma, los congresistas como él podrían interferir en investigaciones sensibles. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero además, desde que Vladimir pasó a la clandestinidad en octubre de 2023, Gualdemar ha presentado 13 proyectos de ley que buscan, según sus críticos, debilitar el sistema de justicia. Parece que está decidido a protegerse a sí mismo y a sus aliados, cueste lo que cueste a defesio. Y la tragedia golpea nuevamente al Congreso. El congresista Hitler Saavedra de Somos Perú fue encontrado sin vida en su habitación en un hostal en el Cusco. Aunque podría haber fallecido por causas naturales, las circunstancias han dejado muchas preguntas en el aire. El cuerpo de Saavedra fue hallado a las 7 y 30 de la mañana en el hostal Zafi, ubicado a unas dos cuadras de la Plaza Mayor del Cusco. Su asesor principal fue quien dio la alarma ya que no lograba contactarlo. La puerta de su habitación estaba cerrada con el pestillo desde adentro y al forzarla encontraron a Saavedra sin vida, vestido y sin signos de violencia. El congresista Hitler, médico de profesión, había viajado al Cusco para realizar actividades parlamentarias. Era el presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso y tenía planeadas reuniones con autoridades, pero nunca llegó a cumplir su agenda. Aunque todo apunta a que fue un deceso natural, la Fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Se han revisado las cámaras de seguridad del lugar y se ha realizado la necropsia de ley. Mientras tanto, la excesitaria de Hitler, Ana Segarra Saboya, está lista para asumir el cargo y estamos seguros que hará juego con este Congreso de Pacotilla. ¿Y por qué? Bueno, pues resulta que la señora Ana Segarra tiene dos sentencias judiciales por falsificación de documentos. En noviembre del año 2015, el cuarto juzgado penal del Poder Judicial de Mainas la sentenció a tres años de prisión suspendida por falsificar documentos oficiales con la intención de engañar, por supuesto. Además, en noviembre de 2014, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Mainas le impuso dos años de prisión suspendida por intentar engañar a las autoridades judiciales utilizando prácticas fraudulentas que afectaron el proceso legal. O sea, todo un joyón que estamos seguros será un refuerzo importantísimo que le sumará a los injertos de la Plaza Bolívar. En lo que va del actual periodo parlamentario son cuatro los congresistas fallecidos. Ellos son además de Hitler Saavedra, Fernando Herrera, Hernando Guerra García y Erasmo Buon. Y como sabemos que te gusta la comidilla y el chisme, aquí estamos nosotros para satisfacer tus más bajos deseos. Como todos saben, el famoso presentador de televisión Andrés Hurtado, Chibolín, ha sido vinculado en un caso de presunto tráfico de influencias. Pero ahora resulta que el futbolista Edison Oreja Flores también está involucrado. ¿Cómo es eso posible? Pues todo comenzó cuando la Fiscalía Anticorrupción descubrió que un auto del Oreja Flores fue utilizado como parte de un pago a Chibolín. ¿Qué hizo Chibolín para merecer ese auto? Pues según las investigaciones, Andrés Hurtado habría cobrado un millón de dólares para facilitar la devolución de 100 kilos de oro que habían sido incautados por las autoridades. Todo esto gracias a sus presuntas conexiones con la Fiscal Elizabeth Peralta. Y ahí es donde entra el auto de Edison Flores, que fue usado como parte del pago por esos favores. La Fiscalía no solo ha citado al futbolista de la U, sino también a su esposa Ana Siucho, quien habría sido la que inicialmente reveló el trato en una entrevista con Beto Ortiz. Pero este caso no se detiene ahí. También están implicados Roberto Siucho, hermano de Ana, y la jueza Paola Valdivia, quien admitió que Chibolín le remodeló su casa en Pueblo Libre. ¡Qué lindo! El escándalo parece que está lejos de acabar y las citaciones seguirán acumulándose mientras la Fiscalía sigue investigando. Lo que comenzó como un simple favor entre amigos, ha terminado por convertirse en un caso de tráfico de influencias que involucra a futbolistas, jueces y figuras de la televisión. Parece novela turca. ¡Saludos, Dina! ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho del programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!